El mecanismo que está usando es de poca revisión, es decir, dejar que lo que la mente te da como evidente sea la respuesta. Un poco más allá de esa evidencia. Eso es lo que hay, eso es lo que hay, está bien, pero no te deja. En la alerta. Sí, tú lo que evitas con eso es el castigo. Sí. Con eso lo que evitas es la culpabilidad. Sí, es verdad. ¿Ves? El sufrimiento. Sí. Está ahí y se acepta el punto. Es una manera de evitar el autocastigo, el auto-repimente, la auto-culpabilidad. Pero es que esa es la justificación personal. ¿Qué es lo que lo ha provocado? No, no, ¿qué se mueve en mí en esa circunstancia? ¿Qué ha salido? Claro, ¿antes de esa actitud? Claro, ¿ha salido de manera de personal? ¿Ha salido algún resorte defensivo de mi infancia o de mi adultez o de mi pubertad o de mi...? ¿Ha salido algún resorte que me haga tomar esa actitud o me bloquee la respiración? No es solamente lo que no es, eso está muy bien, pero es que eso lo que te quita es el rollo y el sufrimiento, pero no te da el sillazo. ¿Qué resorte? ¿Dónde viene eso? Pero eso ya es incómodo, eso ya lo que genera es una incómodidad mental, pero ¿qué necesidad hay de ir más allá? Si ya saben que lo que es y como está está, ¿qué necesidad hay de ir más allá? Mira como la mente bloquea posibilidades. ¿Qué necesidad hay de ir más allá? Pues vaya un rollo, seguimos otra vez con la mente. Pero es que eso es lo que la mente quiere, que no vaya a donde el resorte te dispara. Pues ya sé dónde salió esa resorte. Porque lo importante es ir donde se dispara ese resorte. Pero es lo que la mente no quiere, que vaya al cuadro de mando. Bueno, yo apago la bombilla aquí y ya está. Le doy a nadie interruptor de la bombilla, no, lo vaya al cuadro de mando, a ver lo que hay en el cuadro de mando. Pues lo he visto. ¿De dónde ha venido eso? ¿Lo lo dijo? Sí, compártelo si te parece bien, si no lo veo. Pues fíjate que tiene que ver con lo que, ha habido un momento que lo has dicho en otra cosa que ha salido, que ha dicho, a ti todavía no, o algo así, lo que no te gusta es que te vaya embarcando la maestra, eres tú. Creo que no es tanto por el tema de no ser maestra o no ser maestra. Es más como que me siento, ¿no?, como adulta. Como que no puede ser pasada por un test. Sí. No estás en edad de que me hagan pruebas, y que me validen, y que me protejen, y de que me salen. La que se amina soy yo. Es esa sensación, ¿no?, que me digas lo que tengo que hacer, o eso. Es importante eso, ¿eh? Entonces, ahí... La persona que también es adulta, no que se esté poniendo, no a la persona, sino, yo me estoy poniendo en el lado del niño. O sea, me estaba saliendo el resorte de la niña, que no siente seguridad, que se siente, ¿sabes?, valorada, o lo que sea, o menospreciada, o tal. Entonces, estaba eso ahí... O evaluada. Sí, pero a la niña. No. La adulta, la niña evaluada, no, nada más que juega. Esa es la adulta que se siente evaluada. Es que ese recuerdo me ha venido a mí, de cuando yo era... O sea, lo que me ha venido ha sido ese recuerdo de... De no de niña, pero sí, más, a lo mejor, entre la niñez y la adolescencia. Eso se llama importancia personal cuando se hace la actualización. Entonces, ¿cómo me sentía yo cuando...? ¿Cómo te has sentido ahora? Claro, que es la misma sensación que he sentido ahora. ¿Cómo me sentía yo cuando otra persona hacía eso conmigo? Me evalúo. Pero, ¿qué pasa? Que me sale la importancia personal como... Como... Defensa... ¿Es la actualización? Sí, una defensa de... ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué te has creído? Pero porque me da mi... La acción del otro me trae mi inseguridad. Entonces, lo que hago es... Ese complejo de inferioridad, digamos... O esa inseguridad que tengo... Lo que hago es que la defendo. ¿La defendo? ¿Cómo? Pues con esa importancia personal. Con el código de sobrevivencia. Que más que código de sobrevivencia... Es conmigo de adaptación al medio. ¿Y no lo hago? No. Porque si hablas de sobrevivencia... En la etapa... En la etapa en la que... Eso sucede... No es sobrevivencia... Porque ahí está en plena vivencia. Es decir, desde los cero... Hasta los siete años está en plena vivencia. Lo que no puede ser sobrevivencia... Es adaptación de la vivencia al medio. Adaptar tu vida al medio. Que no es sobrevivir. Sobrevivir en estado al límite... De tensión... O de esfuerzo, ¿no? De tu vida que está en peligro. Ahí tu vida no está en peligro. Ahí está en pura señalza. Por eso que tenés cuidado con el... Eso lo que aparece ya está. ¿Sí? ¿Te has visto para como... Tiene la doble sensación? ¿Te queda como por ahí... En la botiga antigua... Y que se va yendo... No te das cuenta como se te va yendo... ¿En la antigua de qué? Esa sensación de la... De la imponente personal... Eso te ves como se te va... ¡Ah! ¡Ah! Pero te ves que era por allá... Así como... Algo lo da, ¿no? Sí, es curioso como cuando... Estoy en la actitud de la importancia personal... Es una tensión que se genera a nivel físico. Y entonces... Y cuando se descarga la... Esa importancia personal es... ¿Te das cuenta de que se produce en la derecha, no? ¿Ves como con la respiración que se desaparece? ¿Ahí está como se muere? Sí. La importancia personal es que afecta a la derecha... ¿Vale? Y te tensa en la izquierda... Y te cierra en la izquierda... No te lo tensas, te lo cierra. ¿Entonces eso es lo que me está pasando a mí? A veces... Porque... Mira a ti... Te estás haciendo el curso... Te estás haciendo una atención de los niños... De los padres... De... De... Del colegio... De tus interacciones... De tu mente con... Con el medio... ¿Qué tal? ¿Necesitas tomar un posicionamiento? ¿Una forma? Ahora mismo... Ahora mismo... O sea, es decir... Fuera de... En estos meses que me estás diciendo... En el trabajo... Claro... En tu vida... Sí, sí, sí... Pero me refiero al periodo de mi trabajo fuera de mi... Si es que tu trabajo te lleva a tu casa... Si es que no existe el trabajo... Como... Eso es lo que la mente quiere... Para... Para... Para poner el este del tiempo... Sí... En el trabajo... Es tu director... Es tu jefa... Es tu otro... Es tu... Eso que se mueve... Es tu gana de colaborar en el colegio... Y cómo colaborar mejor... Y cómo estar allí a gusto... Y cómo participar con ellos de la mejor manera... Para que te consideren... Para que te quieran... Para que te acepten... Para que te valoren... Para que te... ¿Qué pasa? Porque resulta que eso que estás diciendo... Quiero ver si hay algo... Porque... ¿Has visto cómo? Porque mira... Antes de venir a las nubes... Mi relación con todo ese mundo... Era muy... Digamos... Digamos... Distorsionadora... O... No armónica... Tiene muchos problemas... Muchos, muchos, muchos... Que no se haya resolvido... Cuando me meten abajo de las nubes... Uy... Estoy emocionando... Te lo he dicho... ¿Qué te crees que te he enseñado? Lo he dicho... No... No... Gracias por ver el video. Esa emoción de la felicidad, del trabajo. Esas lágrimas son un acto de agradecimiento. Lo sabes, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en las lágrimas como agradecimiento.